La voz de Reyes, Andrés Opis Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres, 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 ya no te aferres La voz del rey La voz del rey Andrés Ortiz Mojarra punto com La escuela del sabor Sonido Melo DJ, let's listen it up DJ Balflow DJ Balflow